Hola, bienvenidos a la casa de las historias, el lugar donde los mitos antiguos cobran vida ante nuestros ojos. Hoy les contaré un mito que es a la vez trágico y fascinante. El mito de Medusa, una joven de belleza incomparable que fue transformada en un monstruo temido por todos. Este mito, cargado de injusticia y desdicha, nos lleva a los oscuros rincones del destino de los mortales cuando caen en manos de los dioses. Medusa no siempre fue una gorgona con serpientes por cabellos. Su vida comenzó como la de cualquier otra mujer, pero su destino tomó un giro terrible a causa de la intervención divina. En su juventud, Medusa era una mujer de extraordinaria belleza. Tanto mortales como dioses se maravillaban ante su hermosura, que no tenía igual. Su piel era tan suave como el mármol, sus ojos tan brillantes como las estrellas, y su cabello, largo y dorado, cautivaba a quienes la veían. Medusa no era una simple mortal, sino una sacerdotisa que servía fielmente en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Como sacerdotisa, había hecho un voto de castidad, dedicando su vida y su cuerpo al servicio de la diosa. El templo donde vivía y servía, era un lugar sagrado, un refugio de pureza y devoción. Pero la vida de Medusa, cambió de manera irreversible cuando llamó la atención del dios de los mares, Poseidón. Conocido por su poder y temperamento impredecible, Poseidón quedó prendado de la belleza de Medusa, y decidió que debía poseerla. Un día, mientras Medusa cumplía con sus deberes sagrados en el templo de Atenea, Poseidón apareció ante ella. No fue un encuentro de amor ni de respeto. En un acto cruel y desalmado, Poseidón abusó de ella dentro del mismo templo, profanando el lugar dedicado a la diosa, y marcando el destino de Medusa para siempre. Este suceso cambió no solo su vida, sino también su forma, y su lugar en el mundo. Atenea, enfurecida por la violación de su templo, no castigó a Poseidón por su ofensa. En lugar de ello, en una injusticia que solo los dioses podían ejecutar, dirigió su ira hacia Medusa, la víctima. Quizás Atenea no quería, o no podía, castigar a otro dios, pero su reacción fue terrible. Convertida en juez y verdugo, Atenea transformó a Medusa en una criatura monstruosa. Le quitó su belleza y en su lugar, la llenó de serpientes que se retorcían en su cabeza como su nuevo cabello. Pero lo más terrible fue la maldición de su mirada. A partir de ese momento, cualquiera que mirara directamente a Medusa se convertiría en piedra, congelado en una estatua para toda la eternidad. Despojada de su humanidad y belleza, Medusa fue condenada a vivir en el exilio. Se refugió en una cueva oscura y aislada, lejos de la civilización, donde nadie pudiera encontrarla. Pero el miedo y las leyendas sobre su monstruosidad, comenzaron a crecer. Aquellos que intentaban encontrarla, ya fuera por ambición o valentía, jamás regresaban. Uno tras otro, los guerreros que buscaban su cabeza caían, convertidos en estatuas por su mirada letal. Su cueva pronto se llenó de figuras de piedra, los restos petrificados de aquellos que intentaron acabar con su vida. La soledad de Medusa crecía con cada intento fallido de matarla. Medusa, que antes había sido admirada por su belleza y pureza, ahora era temida como un monstruo que traía la muerte con solo una mirada. Su tragedia no radicaba solo en su transformación física, sino en el sufrimiento que le causaba ser consciente de su propio poder destructivo. Lo que una vez fueron miradas de admiración y amor, ahora eran reemplazadas por miedo y odio. Nadie podía acercarse a ella sin sufrir las consecuencias fatales. Medusa vivía atrapada en su propio cuerpo, incapaz de liberarse de la maldición que Atenea le había impuesto. La esperanza de regresar a su antigua vida había desaparecido, y su única compañía eran las serpientes que silbaban alrededor de su cabeza. Mientras tanto en el mundo exterior, la fama de Medusa seguía creciendo. Los rumores sobre su mirada petrificante y su monstruosa apariencia se extendieron por toda Grecia. Pronto, Perseo, un joven héroe, recibió la tarea de matarla. El rey Polidectes, quien gobernaba la isla de Cérifos, mandó a Perseo a traerle la cabeza de Medusa como parte de un plan para deshacerse de él. Polidectes estaba interesado en Danae, la madre de Perseo, pero Perseo protegía a su madre de los avances del rey. Para apartarlo, Polidectes fingió querer casarse con otra mujer, y organizó un banquete, en el que pidió a cada invitado un regalo. Al Perseo no tener nada valioso que ofrecer, Polidectes lo envió a una misión que parecía imposible, traer la cabeza de Medusa. Sin embargo, Perseo no estaba solo en su misión. Perseo fue guiado en su travesía por los dioses Hermes y Atenea, quienes, al comprender que enfrentarse a Medusa era una tarea mortal, decidieron ayudarlo. Atenea, responsable de la maldición que convirtió a Medusa en una gorgona, decidió facilitar su muerte, pues se dice que Medusa también había aceptado compararse con la belleza de la diosa. Aquí podemos hacer un paréntesis para considerar la posibilidad de que Atenea, quizás, sintiera cierto recelo ante la belleza de una mortal que no era una diosa. ¿Pudo Atenea haber estado celosa de que alguien, sin ser divina, fuese tan hermosa? ¿Qué piensan ustedes? Continuamos. Entonces Atenea le proporcionó a Perseo un escudo de bronce brillante que actuaba como un espejo, permitiéndole combatir a la gorgona sin mirarla directamente. Además, unas ninfas le entregaron unas sandalias aladas, el kibisis, un saco especial para guardar la cabeza de Medusa, y el casco de Hades, que lo volvía invisible. Hermes, por su parte, le dio una hoz de adamantina para completar la misión. Con estos regalos divinos, Perseo emprendió su peligroso viaje hacia la guarida de Medusa. Sabía que no podía mirarla directamente, ya que una sola mirada sería suficiente para condenarlo a la eternidad como una estatua. Así que usó el escudo como espejo, avanzando por la cueva mientras observaba el reflejo de Medusa en el metal pulido. La tensión en el aire era palpable, y cada paso lo acercaba más al peligro mortal. Cuando Perseo finalmente llegó a la cueva de Medusa, el lugar estaba lleno de estatuas. Los cuerpos petrificados de aquellos que habían intentado matarla antes que él. El silencio era roto solo por el susurro de las serpientes que se deslizaban en la cabeza de la gorgona. Medusa estaba dormida, lo que le dio a Perseo la oportunidad perfecta para actuar. Sin dudarlo, levantó su hoz, y, usando el reflejo del escudo, decapitó a Medusa de un solo golpe. La sangre brotó de su cuello, pero algo increíble sucedió en ese momento. De su cuello emergieron Crisaor, un gigante guerrero, y Pegaso, el famoso caballo alado, ambos hijos de Medusa y Poseidón. Este sorprendente nacimiento añadió una nueva capa de misterio al mito, pero para Perseo, su tarea estaba cumplida. Guardó la cabeza de Medusa en el Quidisis, sabiendo que su poder no desaparecía con su muerte. A pesar de estar separada de su cuerpo, la cabeza de Medusa seguía siendo un arma mortal, y cualquiera que mirara sus ojos, aún podía ser convertido en piedra. Perseo continuó su viaje, regresando triunfante con el trofeo que le habían pedido. Aunque la vida de Medusa terminó con su decapitación, su historia no acabó ahí. La cabeza de Medusa fue utilizada por Perseo en varias ocasiones para derrotar a sus enemigos, convirtiéndolos en piedra con solo mostrarles su terrible rostro. Incluso en la muerte Medusa seguía siendo una arma de destrucción. Para Medusa la tragedia de su vida fue haber sido castigada por un crimen que no cometió, y su único consuelo fue el fin de su sufrimiento. Tras la decapitación de Medusa, Perseo voló de regreso para completar su misión. Sin embargo, durante su travesía, se enfrentó a otros peligros y enemigos, y la cabeza de Medusa continuó siendo un arma invaluable. En un momento, Perseo se encontró con Atlas, el gigante condenado por Zeus, a sostener la bóveda celeste por toda la eternidad. Perseo llegó al reino de Atlas, situado en el extremo más occidental de la tierra, donde el sol detiene a los caballos cansados, y le pidió refugio, argumentando que era hijo de Zeus. En esa región, cerca de Mauritania, crecía una arboleda donde colgaban las famosas manzanas de oro. Esas valiosas frutas, que despertaban el deseo tanto de hombres como de dioses, estaban vigiladas constantemente por las hijas de Atlas, las Espérides. Atlas recordó una antigua profecía que le advertía que sería un hijo de Zeus quien robaría los frutos. Previendo el peligro, Atlas hizo rodear el huerto con un muro y puso a un dragón de siete cabezas, llamado Ladón, a custodiar las preciadas frutas. Para prevenir la profecía, negó la hospitalidad a Perseo. Este, sabiéndose inferior en tamaño y fuerza, extrajo entonces la cabeza de medusa del saco que llevaba consigo, y se la mostró al titán, que nada más verla se convirtió en piedra. Su cabello y su barba se transformaron en bosques, y sus hombros y brazos en lo que sería la cordillera del Atlas. La cabeza del titán se convirtió en el pico más alto de la cordillera, y el cielo descansaba sobre él con el abismo de sus constelaciones. Pero Atlas se equivocó de hijo de Zeus. La profecía no se refería a Perseo, sino a Heracles, otro de los vástagos del dios supremo. La fama de la cabeza de medusa creció con cada uso que Perseo hacía de ella. La utilizó también para salvar a Andrómeda, una joven princesa encadenada a unas rocas junto al mar, condenada por su madre, la reina Cassiopea, para que Cetus la devorara. Perseo llegó en su caballo alado y se ofreció a salvar a Andrómeda a cambio de que se casara con él. Obteniendo así la promesa de Cefeo, el rey de Etiopía y padre de Andrómeda, de que se casarían si Perseo lograba salvar a su hija. Sacó la cabeza de medusa de su saco y la utilizó para matar al monstruo, convirtiéndolo en piedra. Después de varias aventuras y hazañas, Perseo finalmente entregó la cabeza de medusa a la diosa Atenea, quien la colocó en su escudo, conocido como la Égida. Medusa adornaba el escudo protector de la diosa de la guerra, y se decía que quien mirara el escudo quedaría petrificado por el terror de su poder. Atenea, irónicamente, utilizaba la imagen de la mujer que había maldecido como una herramienta en sus batallas, otorgándole a Medusa una especie de inmortalidad a través de su imagen, aunque fuera bajo el control de la diosa que la había condenado. Sin embargo, la verdadera tragedia de Medusa radica en la injusticia que sufrió a manos de los dioses. Fue castigada no por sus acciones, sino por haber sido una víctima. Transformada en un monstruo por el enojo de Atenea, y utilizada posteriormente como arma por Perseo, Medusa nunca tuvo el control sobre su propio destino. Lo que empezó como una vida llena de devoción y servicio terminó en soledad, exilio y terror. No fue el monstruo que la gente temía, sino una víctima de las circunstancias y los caprichos divinos. Medusa, en su forma original, representaba la belleza pura y la devoción religiosa. Pero su transformación en una gorgona cambió su papel en el mundo. Los antiguos griegos veían en su figura el terror y la muerte, pero también había en su historia una advertencia sobre el poder de los dioses y su capacidad para destruir la vida de los mortales, sin razón aparente. Los mortales que intentaban enfrentarla, no comprendían que, detrás de esos ojos que convertían en piedra, había una mujer atrapada en un destino que no había elegido. Mientras Atenea se enorgullecía de su escudo adornado con la cabeza de Medusa, y mientras Perseo se convertía en un héroe gracias a la gorgona, nadie recordaba a la joven que una vez fue. Medusa había sido una mujer con sueños, fe, y una vida dedicada a los dioses, y sin embargo, fue traicionada y condenada por el mismo sistema que prometía protección. Incluso en su muerte, su poder seguía siendo explotado, y su imagen utilizada como símbolo de fuerza y destrucción, cuando en realidad representaba el dolor de una víctima que no tuvo voz ni elección. El mito de Medusa sigue siendo uno de los más trágicos dentro de la mitología griega. No sólo por la brutalidad de su castigo, sino por la manera en que fue usada por aquellos a su alrededor. Ella, que había sido una sacerdotisa, un símbolo de devoción y pureza, fue transformada en un monstruo no por su propia voluntad, sino por la voluntad de los dioses. Su mirada, que una vez cautivaba, se convirtió en un arma mortal, y su vida fue reducida a un simple trofeo que los héroes podían utilizar para ganar gloria. En el fondo, Medusa nunca fue verdaderamente un monstruo. Su historia refleja la vulnerabilidad de los mortales frente a los caprichos de los dioses, y cómo aquellos que son inocentes, pueden ser castigados sin motivo. La tragedia de Medusa nos recuerda que, en la mitología griega, la justicia no siempre está presente, y que los dioses a menudo actúan sin misericordia ni compasión. Medusa es, ante todo, una víctima de las circunstancias, y su monstruosidad fue impuesta, no elegida. Así concluye la historia de Medusa, una figura que pasó de ser adorada a ser temida, de ser víctima a verdugo, todo por las decisiones de los dioses. Su vida fue marcada por la crueldad y la injusticia, pero también por un poder que continuó resonando incluso después de su muerte. Medusa, la mujer de belleza incomparable, se convirtió en un símbolo de terror, pero, al final, sigue siendo recordada como una de las figuras más trágicas y complejas de la mitología griega.